Mi nombre es Cindy Cruz y me dedico a cultivar y a crecer mi pasión, que son los negocios agrícolas. Como mujer, he aprendido a valorar y admirar de otras personas su honradez, su gratitud, su trabajo, sus esfuerzos, su historia. El futuro marcando un cambio en la historia porque nos estamos dirigiendo hacia la autogestión a nivel profesional, tanto la juventud que está creciendo como las mujeres, que hoy día son madres y llevan a cabo una familia y son la cabeza de la familia. Mi mayor reto ha sido incursionar en los negocios y proyectos agrícolas y poder conseguir acceso a capital, poder validar mi idea de negocio y poder validar mis proyectos. Mi consejo para todas esas mujeres que quieren salir adelante es que salgan a conquistar su sueño, a crear oportunidades, a crear redes, a hacer networking. Simplemente, atrévete. ¡Gracias! ¡Suscríbete!